Hola, bienvenidos al sorteo 2373. Estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 23 de octubre nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial SEA y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Juegan las baloteras. Recuerda que puedes adquirir tu billete a la Lotería del Cauca desde tu casa y a través de la página web www.lotirred.net.com. Lotería del Cauca, estrella de la suerte. Vamos a conter el resultado premio mayor para el número 9809, la serie es la 130. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor, Lotería del Cauca, 9809 y la serie 130. 9809, la serie 130. Delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias, felicidades a todos y especialmente a Popayán donde fue despachado el premio mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.